Continuamos en RTV Sports, ahora primer plano con Lisandro Ruiz Moreno, el jugador actualmente en el club atlético Olimpia. Justamente el saludo a la gente de Olimpia se ha cumplido hace días atrás, el 10 de junio pasado, un aniversario más, el tercero de lo que fue su consagración en el estadio Luis Buta, en el Atlético Chagüe Club, en esa serie 3-2 ante Neptunia, que tuve la suerte de relatar, está la historia escrita, está la voz de este personaje y está obviamente la imagen en alta definición de Remanso TV para acompañar ese ascenso de Olimpia que se había truncado durante tantos años, tanta insistencia se le dio al club azulgrana de la calle La Rioja para finalmente empezar a escribir su historia en la tercera categoría de la Liga Nacional. Un año que obviamente venía pintando bien, que no termina de escribirse por esta cuestión de la pandemia por el COVID-19, pero nosotros justamente nos acercamos a la casa de Lisandro y queremos escribir, también dedicado a la gente de Olimpia, este primer plano, este mano a mano con el perimetral del equipo que dirige el Pipi Vesco, así está. Estas son las preferencias, los gustos de Lisandro Ruiz Moreno en primer plano en RTV Sports. Primer plano con Lisandro, el tío Licha, Ruiz Moreno. Un partido inolvidable. Me quedo con... Para lo bueno. ¿Para lo bueno? Sí. Sí, está bien. Quinto partido, semifinales de conferencia, el Chagüe versus Indú de resistencia. Jugamos en cancha de ellos, habíamos arrancado esa serie 0-2 abajo, la ponemos 2-2 en el Chagüe y nos vamos Indú al quinto partido. Se lo ganamos con un triple extranjero, que creo que fue el único triple que comentó en su carrera, en la última pelota, y nos vamos a resistencia con el Chagüe, pasando a la final de conferencia. Partidazo inolvidable, eso fue muy bien también, pero hubo de todos una gran emoción por todo el grupo, por todo lo que habíamos vivido, y es un partido que hasta el día lo he comentado, todo ese grupo de jugadores. Y de los otros, de los que decís, inolvidable, porque en realidad, ¿querés rápidamente olvidarlo? ¿De decir, uy, qué noche, o qué día, o qué partido? Creo que muchos, no podría nombrar uno. En varios partidos las cosas no han salido como uno quería. Capaz que me quede con algunos en los que, o por lo menos que a mí más me calientan, los encierran el partido. Hubo un partido de la otra llave, de la siguiente llave, contra Barrio Parque, y yo pierdo la última gol y quedamos afuera. Se termina el tonel. Ese fue un partido, obviamente, un carronazo. ¿El mejor momento tuyo? ¿Dentro de la cancha? ¿Dentro de la cancha? Me quedo con los partidos que jugó con mi hermano. Esa temporada de Cháue, la verdad que cuanto más pasa el tiempo, más toma dimensión lo hermoso que ha sido como experiencia de vida, compartir una cancha profesional con la camiseta de Cháue, con mi hermano que era mío. O sea, no sé cuántos casos, cuántos jugadores, cuántas tres días se fueron así. Y bueno, esa era la otra pregunta. ¿A qué momento el deporte lleva en el recuerdo? ¿O te llevaría en el recuerdo? ¿Sería esto? Sí, 100%, me llevo esa temporada a todo, adentro de la cancha y afuera. ¿Un sueño cumplido? Haber ido a Estados Unidos, haber probado esto del Vasco Universitario, haber tenido la oportunidad de vivir de esa vida, de tomar clases, dejar en avión, jugar en tanto rendimiento. Bien. ¿Y fuera del deporte? Fuera del deporte es la crianza de mi hijo, un sueño a construir todos los días. Bien. ¿Pero es características tuyas? ¿El Vasco, digamos? ¿O no? ¿Todo el Evo? Soy irónico, soy de ponerle mucha pasión a las cosas, por ejemplo un partido de Vasco que quiero ganar, soy muy pasionado dentro de la gancha, y qué sé yo, me quedo una tercera dando vueltas, pero bueno, tendrá algo que ver también con el tema de lo gracioso, qué es lo que más te marcó de Leo. Y él termina siendo, es un espejo en lo deportivo, cuando yo era nene, por así decirlo, y a medida que fuimos creciendo pudimos tener otro tipo de diálogos. Empezamos siendo el hermano mayor y el hermanito menor, que solamente hablábamos de videojuego y todas cosas mundanas propias de la edad mía, a una edad en la que nos pudimos sentar a la madrugada, mano a mano, por un farner, y contarnos cosas, y hablarnos absolutamente todo, entonces es una persona con la que comparto muchas enseñanzas deportivas, pero mucho más hermoso cuando pudimos empezar a enseñarnos cosas de la vida en sí. 17, 18 años que tienen la diferencia. Y sí, sí, exactamente, Leo es 47, yo 31, así que sí, 16 años. Perfecto. Tres deportistas que estén en tu top 3 de cualquier deporte. Sí, Michael Jordan, sin dudas, hermano Ginobili, por supuesto, y un tercero probablemente sea para bajarme de mí. ¿Algo que hagas bien en la vida cotidiana? Que vos consiguieres, ojo, ¿dónde podés hablar de alguna empresa que pueda llegar a refutar? Está muy bien. No sé si sería una cocina específica, pero creo que soy de a ratos un buen, ¿cómo sería? ¿Resuelvo los conflictos cuando no hay nada de comer y hay pocas cosas? Creo que voy a ir con un saco, mi mejor carilla, pero dentro de la cocina. Expeditivo de la cocina. Exactamente. ¿Qué superpoder te gustaría tener y con qué fin lo utilizarías? Probablemente sería volar y viajar, sería un sueño, es decir, qué locura, ¿no? Sería el poder conocer lugares de la noche a la mañana. ¿Un hobby? ¿Un hobby? Ahora, hoy por hoy, estoy laborando con mi viejo en el diseño, construcción y confección barra pronto habrá novedades de Mini Arras de Vázquez. Impecable. Bueno, eso ya históricamente, tu viejo, ¿eh? A toda la familia, el club mismo, el club Talleres también. Sí, el viejo presidente de tu taller y siempre con ingeniería full. Así que bueno, estamos retomando un viejo proyecto. ¿Una comida? Los mostracholes con un salsa de oligas y meja. ¿Una bebida? El forno. ¿Un lugar para vivir? Bueno, tuve la oportunidad de viajar a Nueva Zelanda. Y probablemente sería alguna de las tantas ciudades que conocí y sin duda algo diría que te gustaría. ¿Y para vacacionar? También, también. Es un país que yo siempre quería conocer y cuando fui me colmó toda la expectativa y lo recomiendo. ¿Un gusto que te quieras dar en breve? ¿Material, emocional? Y a ver... No sé si sería lo material. Creo que bueno, la necesidad de bases ya están cubiertas, así que no me puedo quejar. Pero en lo emocional, sin lugar de dudas, que es la de estar a la altura de la crianza de un hijo con todo lo que se nos lleva. ¿Una mascota? Los perros. Los perros, me encantan los perros. Soy muy amigo de los callejeros también. ¿Te gusta el cine? Me gusta el cine. ¿Una película que tengas allá arriba, la mejor de todas, para vos? Soy muy fanático de los barrios. Me gustan mucho esas películas. Bueno, un actor, mire por ese lado también. Sí, sí, sí. Tom Hagen me parece un maestro. Hay algunos, creo que es un maestro también. Pero sí, andan por eso. No tengo viste por ahí y te tiran el nombre en una película que ni te la esperaba con un actor que no conocía. Bueno, soy más clase. ¿Y actriz? Me gustaba mucho Penélope Cruz. Físicamente, por supuesto. Muy bonita, pero también me gustaba por todo. ¿Y a la música? ¿Te gusta la música? Me gusta la música. Soy recondra fanático de YouTube. Los he ido a ver todas las veces que pude. Pero también me gusta por ahí crear cositas nuevas. Bueno, rock nacional, del clásico que me los conozco a todos, de los 80 y los 90 también. Muy influenciado por tener hermanos mayores, sin lugar a dudar. Pero cada tanto me gustan así algunas bandas que me presentan. Me dicen, che, vamos a ver a tal banda de acá que toca. ¿Si te pido que me recomiendes algo de ahora? Yo te diría que escuche una banda de punk, punk, que se llama Martes 13. ¿Una canción? Stay, se llama. Far Away, So Close. Entre paréntesis de Lucho. Mi canción favorita. Entre más. Y bueno, para despedirte de este RTB Sports Historias, primer plan en este caso. Una frase que acuñes, que lleves contigo en tu vida, en tu carrera. Bueno, preguntas a mí. A ver... Mirá, en su momento... O pueden ser varias. Te doy esa licencia, esa libertad, porque obviamente te han pasado tantas cosas que... Sí, te puedo decir una frase que en su momento era así como guía y era... Respecto que decía, serás lo que debas ser o no serás nada. Y yo entendí que ese serás lo que debas ser no era algo a tener tan en claro o que sea tan tangible, sino que era algo a construir a partir de, bueno, sentimientos interiores y verdades interiores. Entonces, a eso entiendo esa frase. Seré lo que yo sé que debas ser. A veces, entendiéndolo y no entendiéndolo, pero sin ser falso conmigo mismo, cómo siento el básico y cómo siento la vida en algunos casos. Si no, no será nada. Si no, no será nada. Exactamente. Muchas gracias. 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 Gracias.